con un robo en Quilmes. Miren las imágenes primero y después compartimos la información. Esto pasaba en Quilmes, ¿eh? Bueno, fue detenido en Bernal. A ver, exactamente, concretamente tres delincuentes vienen en un auto particular, lo abordan al conductor de la camioneta, apuntándole con las armas, fíjense, estamos viendo en imágenes, concretamente dos de los delincuentes se suben de vuelta al auto y uno en la camioneta, y bueno, ahí, digamos, el video, digamos, se corta ahí, pero lo concreto es que personal policial que estaba haciendo la recorrida por la zona en prevención del delito, cruzan este auto, les parece sospechosa la camioneta, y el auto que iba adelante, tratan de frenarlo, tratan de pararlo. Perdóname, Gastón, miren esta secuencia, miren cómo el hombre queda, va para atrás este instante. Pones las manos atrás, Sandra, mira. Exacto, este instante en el que no sabés qué te depara el destino. No, bueno, y es lo que hablamos. Mira, concretamente me parece a mí que el hombre quiere escapar, pero cuando los ve con las armas y los ve tan cerca, con temor a que lo maten, se frena. Ahí se frena y se resigna. Y es lo que hablábamos. Yo te iba a decir, fíjate vos la resignación de este hombre. Mirá. El estado de indefensión. En un momento hasta hace con las manos para abajo, como quien dice... Entregado, totalmente. No puedo hacer nada. Mirá, mirálo a él, seguilo. Esto es lo que le pasa a una víctima. Fíjate la secuencia de este hombre. Los ve, va para atrás. Va corriendo y ahí se frena. Bueno, y es lo que... Detiene su... Se detiene. Está en los juntas, no puede correr nada. Es lo que hablábamos el otro día, Sandra. O sea, fíjense la secuencia. Más no le pueden sacar. Hora de esto, dos de la tarde. Bueno, y es lo que hablábamos el otro día, viste que la gente... Te entregás, o sea, no mirás, caminás para atrás, haces todo lo que tenés que hacer, pero igual estás con dudas y te van a matar. Mirálo, mirálo. Total. Mata la actitud del hombre, viste esta cosa de... De entregado. Lo que dice Mariano, esto de que estás absolutamente entregado. Y haces todo lo que tenés que hacer. Si alguno de esos tres de pronto le pintó, que te dispara, te quiere matar, está pasado de... Porque no sabes el estado en el que está. Está mal aspectado. Y no sabe bien qué hacer, realmente puede ser terrible, perdés la vida, estás a merced de ellos. Y porque aparte no sabés en el estado que está. Sí. Si está drogado, si está borracho o tiene problemas. El lugar de Quilmes, estoy pensando en la peligrosidad de la situación, ¿no? Digo, si él se metió en la boca del lobo porque me dijeron dos de la tarde y claramente... Martín Rodríguez y Jujuy. Ahí está. Andrés, perdón, hoy la boca del lobo, las canitas... Por eso, por eso estoy preguntando. Esta imagen que vemos... Martín Rodríguez y Jujuy. Este es el detenido. Sí, concretamente, bueno, la secuencia sigue, como decíamos, un patrullero localiza el auto y la camioneta, los ve sospechosos, les da la voz de alto, continúan, digamos, escapando. En un momento, la camioneta choca un auto estacionado y ahí baja el delincuente, este delincuente, baja y se baja disparándole al patrullero. Sí. Del patrullero también repelen la agresión, digamos, con armas. Sí. Concretamente, en un momento, lo abordan a este delincuente que tenía el roce, o sea, una herida en el cuello, le había rozado una bala en el cuello, y finalmente fue detenido. Los otros dos aún los están buscando, pero a este delincuente lo lograron detener porque fue en el momento, fue ahí también muy cerca de... 30 años, una herida en el cuello provocada por un roce de bala, como decía recién Gastón, portaba la pistola de 9 milímetros en el momento en el que fue detenido con el cargador, ¿no? Correcto. Colocado, directo, como para disparar. Estaba disparando, de hecho estaba disparando. Y sobre la cual había un pedido de secuestro. Exactamente, el arma tiene un pedido de secuestro, sí, uno estima que... Por robo calificado. Sí, uno estima que por la marca del arma y el modelo y digamos y el milímetro, que es una calibre de 9 milímetros, uno entiende que puede haber sido de algún personal policial. Digo, la mayoría de los policías tienen estas armas, o sea, uno puede estimar que era de un policía. Igual ahora se va a verificar y también hay que determinar si tenía antecedentes penales. Eso quería saber. Están determinando si tenía antecedentes penales. No, pensaba Sandra que Andrea decía hace un rato la zona, ¿no? Qué tan segura o no o si se metió en la boca del lobo. Y la verdad es que a la luz de los últimos acontecimientos ya da lo mismo, ¿no? Porque el otro día tuvimos la muerte en Vicente López, estamos todo el tiempo con lugares como la zona sur, zona oeste, tuvimos un hecho ayer trágico o casi trágico también en pleno barrio de las Cañitas. O sea que de verdad ya no hay zona segura. Sí habrá zonas que son por ahí más complicadas o que tienen mayor incidencia de delito, pero les da lo mismo. Bueno, en el café que está justo en la esquina de mi casa que ustedes ya saben dónde es, antes de tomarte el pedido lo primero que te preguntan es, lo primero que te dicen es tenga cuidado con sus pertenencias. Ni siquiera te dicen ni buenos días ni buenas tardes, es tenga cuidado. Estamos hablando de una zona...